Con más de 10 años de experiencia en el mundo de la capacitación de informática y con instructores certificados por Microsoft, impartimos cursos en aulas perfectamente acondicionadas con grupos no mayores a 12 alumnos. Por ser cursos 100% prácticos, las aulas cuentan con una máquina por participante y la máquina del instructor cuenta con un monitor de 27 pulgadas como apoyo didáctico en la elaboración de ejercicios. Avenida Cubilete, 2953, 3121-1387.